Fofo Márquez habla la verdad sobre lo que pasó entre Dominguero y María Juliza como ustedes saben aquí en el canal ya hemos venido tocando ese tema de qué pasó entre María Juliza y Dominguero si le fue infiel, qué la que había abrazado, si fue el problema que tuvieron en Estados Unidos pero Fofo aclara la realidad de las cosas habló de temas que ninguno de los dos había tocado en redes sociales y hoy Fofo Márquez se atrevió a decir la verdad de lo que pasaba entre María Juliza y Dominguero ya que ninguno de los dos había atrevido a hablar específicamente del tema de lo que había pasado porque por Dominguero solamente habíamos visto que dijo que se separó que por problemas en Estados Unidos luego de que le quitaron las trocas, cosas así y María Juliza pues dando otra explicación que siempre la hacían sentir mal y cosas así pero este el Fofo Márquez dio aclaraciones que ninguno de las dos personas había hecho así que el día de hoy les voy a mostrar lo que dijo Fofo Márquez en redes sociales y pues ya lo hizo público y aquí les vamos a mostrar lo que dijo pero antes de continuar no olviden suscribirse al canal para seguir subiendo más videos como este no olvides dejar tu like, suscribirse y aquí les pongo las historias de lo que dijo Fofo Márquez parte 2 de lo de María Juliza y Dominguero parte 2 de lo de María Juliza y Dominguero claro que es real porque lo que ustedes ven en cámaras es lo que Dominguero quiere que vean Dominguero es un badabun, Dominguero le quita a María Juliza el 50% de la plataforma azul que ya saben no se puede decir aquí al igual que a mí en mi canal de YouTube por eso ya ni subo videos yo en Dubai veía como se peleaban diario y les dije wey, es que no mames, diarios se pelean wey y en sus videos los veo y hasta me dan ganas de tener una relación pero veo la vida real y no puedo simplemente siento mucha repulsión se quedaron serios cuando les dije eso muy independiente de su relación yo quiero mucho a Dominguero y le reconozco que me haya dado la fama pero lo que sí es que no deja que las personas crezcan María Juliza igual se lo dijo por eso yo ya no subo ni videos a mi canal de YouTube ni nada porque pues ese canal prácticamente es de él y no me lo ha querido dar y llevo un año pidiéndose que si es real la ruptura de Dominguero y María Juliza antes que nada quiero aclarar que quiero muchísimo a los dos obviamente Dominguero es mi hermano, lo quiero mucho y les voy a decir por qué es real porque hace unos meses, no sé si recuerdan hicimos un viaje a Alaska, ahorita no estoy en Alaska estoy en Alaska, hice un viaje a Alaska con ellos en pareja y la verdad es que ya estaban muy mal estaban bastante mal y Dominguero me contó cosas y María me contó cosas entonces pues bueno ya nos vamos a ver juntos espero que se queden lo mejor con el uno del otro y mis mejores deseos para los dos pues esa fue la aclaración que hizo Fofo Márquez en redes sociales ya que como ustedes escucharon pues Dominguero se queda con parte del porciento de las redes sociales de ambos tanto como de Fofo Márquez como de María Juliza y pues nada este fue el video del día de hoy si les gustó ya saben dejar su like suscribirse al canal para seguir subiendo más videos como este y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video